Es el placer de celebrar la séptima edición del Encuentro de Bibliotecas y Municipio. Me alegra poder estar aquí inaugurando junto con Juana Escudero, Subdirectora de Educación y Cultura de la FEM, a quien quiero agradecer su colaboración y participación para la organización de esta jornada en un nuevo Encuentro de Bibliotecas y Municipio. También quiero extender este agradecimiento a la Comisión de Bibliotecas Públicas del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Muchas gracias, asimismo, a todos los ponentes por su participación, a todos los asistentes que os encontráis aquí ahora mismo y, por supuesto, a todos los que siguen en directo a través de la retransmisión web y las redes sociales de este encuentro. Como decía, son ya siete las ediciones del Encuentro Bibliotecas y Municipios que, como quizás recordaréis, comenzó como una celebración de los 25 años de los ayuntamientos democráticos en España. Doce años han pasado desde aquel primer encuentro en Peñaranda de Bracamonte, cuya idea principal, la de poner en valor y debatir sobre el impacto y la importancia del servicio de la biblioteca pública en los municipios, no ha perdido un ápice de vigencia desde entonces. El lema escogido para este año, Territorios de Convivencia, bien pudiera haber sido el de aquella edición original. A lo largo de los últimos encuentros, los temas tratados han sido variados, desde los servicios bibliotecarios en zonas rurales hasta las redes urbanas, pasando por proyectos de preservación de la memoria local y los frutos de la colaboración entre la biblioteca pública y la biblioteca escolar. Este año hemos querido destacar el valor social de las bibliotecas públicas municipales y el impacto que generan en la comunidad a las que sirven. En los últimos años, vemos cómo la biblioteca es cada vez, en más municipios, el centro de la comunidad. Su valor social, que recoge la inclusión, pero que aglutina también un significado más amplio, la ha convertido en mucho más que el servicio de lectura o el acceso a la información. La biblioteca es ahora mismo, en muchos lugares, espacio de integración y de servicios pensados para todos, pero también laboratorio de creación o makerspace, en el que los usuarios pueden dar rienda suelta a su creatividad y, al mismo tiempo, se ha convertido en protagonista de distintos procesos de participación ciudadana y en facilitadora y colaboradora de la gestión y tramitación de otros servicios municipales. Precisamente en el marco del Consejo de Cooperación Bibliotecaria y dentro del plan estratégico actual en vigor, hay un grupo dedicado al estudio de la función social de las bibliotecas, entendiendo lo social, como decía antes, como un concepto más amplio que la inclusión. Este grupo, coordinado por Ramona Domínguez Sanjurjo, la directora de la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca y en el que también está presente la Fundación Biblioteca Social, de la que luego nos hablará Adela Dalos Moner, ha elaborado un decálogo que describe los puntos claves de los diferentes aspectos que componen la función social de la biblioteca para su puesta en valor. Este decálogo, que paso a resumir a continuación, ha sido aprobado por el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria este mismo año. El primer punto de este decálogo es elaborar un proyecto de biblioteca social con un plan estratégico que defina los objetivos marcados y las acciones para alcanzarlos. Algo en lo que las bibliotecas sobresalen es precisamente en conocer a los diferentes actores de su comunidad y es ahí donde deben buscar a sus colaboradores, imprescindibles para promover el desarrollo social. La biblioteca debe entonces promover la participación, invitando a la comunidad a la que sirve a participar en el proyecto desde el primer momento. Se trata de convertir la biblioteca en un espacio de reflexión y debate para potenciar el ejercicio de una ciudadanía real y activa. El siguiente punto del decálogo es pensar en los momentos vitales de las personas a la hora de planificar u organizar los servicios de la biblioteca, en vez de segmentar a su comunidad por criterios de edad, sexo o formación. Intentar identificar sus distintas circunstancias vitales buscando empleo, recién jubilado, nuevo en la ciudad, formando familia, iniciando una vida en soledad. El bibliotecario debe además conocer el trabajo de los demás, de tal manera que permita recoger información para desarrollar estrategias creativas de aprendizaje e innovación, encontrar soluciones a problemas comunes o descubrir nuevos ámbitos de actuación. Para desarrollar la conciencia de responsabilidad social de la biblioteca y potenciar el compromiso ético y profesional de sus trabajadores, es necesario estimular al equipo responsable. La biblioteca debe convertirse en espacio de espacios. Es necesario rediseñar y adaptar los espacios de la biblioteca para propiciar el encuentro y la convivencia entre ciudadanos de diversos ámbitos y procedencias, desarrollando espacios físicos flexibles, amables, sugerentes e imaginativos, que permitan diferentes usos y que favorezcan el acercamiento de aquellos grupos y ciudadanos tradicionalmente alejados de los centros de carácter cívico, social o cultural. Además, debemos aprender a comunicar, estableciendo planes de difusión y comunicación acordes a los diferentes servicios que ofrecemos. El siguiente paso es activar el cambio. La transformación de la sociedad muchas veces se inicia con pequeños gestos, dando visibilidad a otros mundos, a otras realidades. La biblioteca puede favorecer la sensibilización de su comunidad ante los grandes problemas del mundo en que vivimos y promover el cambio de mentalidades necesario para alcanzar una sociedad más comprometida, más equitativa, más justa y para contribuir, en definitiva, a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por último, se reivindica el carácter público de la biblioteca como institución que debe ser mantenida por las Administraciones y valorada por la sociedad. Bien, espero que las ideas recogidas en este decálogo os puedan servir como punto de partida para el encuentro y espero que esta jornada sea tan apasionante como promete su programa y que los debates sean fructíferos para todos. Muchas gracias. Esperemos la continua mejora e innovación de los servicios de la biblioteca pública en nuestros municipios gracias a este tipo de encuentros. Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.